Hola, hola camaradas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí la Garde X3, versión automóvil. Creo que es la primera vez que he hecho un vlog desde automóvil, iba a decir motovlog, pero no tiene ningún sentido hacer un motovlog desde un automóvil, a no ser que sea una camioneta y tenga atrás una motocicleta. Aún así ni siquiera sería motovlog a menos que fueras montada en la motocicleta en el patrón del carro. Haciendo motovlogging desde un carro. Ok. Se saturó mi cabeza pensando en eso. ¿Cómo están, camaradas? Supongo que no pueden ver casi nada. Solo quiero pedirles disculpas por no estar tan pendientes de ustedes y... Bueno, haberme perdido un poco del canal. La cuestión es que... Pues ya les comenté en un video anterior por qué estoy tan perdido del canal. Y es que, bueno, primero que todo, regresé a la universidad y estoy perdido entre las relaciones internacionales, los conflictos nacionales, la política, su análisis, la sociología, su interrelación con la política, la antropología y cómo podemos entender a los individuos que actúan de forma política o no, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el punto y quería comentarles algo es que he recibido muchos comentarios, especialmente últimamente de un gran camarada de precio. Es divertido, o al menos me escribe cosas de manera divertida o tiene un buen sentido del humor. Y es Honda Hawk 97. Y Honda Hawk 97, bueno, quiero una primera motocicleta y está enamoradísimo, enamoradísimo de la marca Honda. Es una marca genial. Yo también la adoro. Y me decía, wow, si pudiera tener tres motocicletas de Honda, tendría una CBR 600, una CBR 1000RR y la BRF, creo. Y además, pues, me pregunto si era bueno empezar con una CBR 600. Me recomendé más bien la CBR 250R o saliéndose de la marca Honda, la Kawasaki Ninja 250R. El punto es que, sí, a todos nos llaman muchísimo, por supuesto, las motocicletas de alta cilindrada. Es decir, hombre, si pudieras elegir entre una Freebind y una moto de 100 centímetros cúdicos, pues muy seguramente tendrías la Freebind. Aunque a muchos no les parece muy bonita, pero yo elegiría la Freebind sin ninguna vacilación. O una CBR 1000RR, o una CBR 600R, o una BMW VR1000, o una 1200GS, o una Kawasaki Z1000, o una Yamaha Super TNR 1200, o... O, qué sé yo, qué otra marca... Ah, bueno, una Suzuki, digamos, Viking, ¿cierto? Hay muchas motos de alta cilindrada muy bacanas para elegir. Tiene un montón de motos grandotas. Además de las otras marcas, digamos, que no son las japonesas, las cuatro grandes japonesas tradicionales, como decir... Pues, marcas como Aprilia, Augusta, Benelli, ¿qué otra? Ducati, ¿sí? Hay un montón de motocicletas de alta cilindrada demasiado, demasiado brutales a propósito de la BMW de Augusta Brutale. Brutale. El caso, y me pierdo, pues... Es que hay que tener una consideración muy importante cuando uno dirige una motocicleta y no tiene demasiado presupuesto. Es decir, para alguien que tiene mucho presupuesto, que, digamos, está sollado en la vida y ya no se tiene que preocupar por dinero, listo, cómprese la moto de alta cilindrada que se le dé la gana o si tiene, bueno, dinero para mantenerla. Pero algo que hay que tener en cuenta es el costo de la reparación. Es decir, la motocicleta mía, o mi motocicleta, suena muy horrible decir la motocicleta mía, o mi colombiano. Mi motocicleta, la Freewind, es una de las motocicletas de alta cilindrada más económicas de mantener. No solamente en cuestión de combustible, porque es simplemente una 650 monocilíndrica de carburadores, aunque los carburadores hacen que traiga un poquito más de combustible que tener una inyección. Porque la inyección optimiza todo ese consumo, más cuando tiene modo económico. Pero el punto al que voy, es que mi moto, siendo una de las más económicas, aún sigue siendo muy costosa comparada a una motocicleta de baja cilindrada. Es decir, una persona tiene una Eco, unas 100 centímetros, y los gastos que debe hacer en ella anuales, obviamente sin combustible y sin nada, digamos, entre reparaciones, sincronizadas, llantitas, pues cambio de llantitas, digamos, uno que otro golpe accidental que, digamos, se le hundió el tanque del motor, vea, el tanque de gasolina, el tanque del motor se le hundió el tanque de gasolina, hay que cambiarle uno u otro empaque, etc. El mantenimiento de esa motocicleta al año no costará más de 500 mil pesos colombianos, obviamente, no mexicanos, que son cerca de unos 250 dólares, digamos 300 o 400 dólares máximo al año. En cambio, las motos de cilindrada, una chida de rumberas, eso es una cosa muy loca, eso solamente pasa acá. En cambio, las motocicletas de alta cilindrada, sí, el costo de mantenimiento anual es mucho más elevado, por supuesto, si la llevas a un taller de mecánica, pues autorizado de la marca, ya les conté, a mí no me gusta hacerlo, pero hay muchos casos en los que en realidad es necesario, digamos, hay muchas cosas que yo no sé hacer, sí, digamos, yo puedo ajustar la precarga de mi motocicleta en la suspensión trasera, sí, digamos, puedo ajustar el rebote, sí, es muy simple, puedo cambiarle aceite yo mismo, sí, como ya lo demostré en un tutorial alguna vez, puedo cambiarle el filtro de aire, el filtro de aceite, sí, pero cosas que no puedo hacer por lo menos son la sincronizada, porque la sincronizada requiere desmantelar el tanque de gasolina, requiere desmontar los dos carburadores que tiene la Freewind, requiere, bueno, un montón de cosas. Otras cosas que no puedo hacer es hacerle un mantenimiento completo a la suspensión, digamos, ¿sí me entienden? Y básicamente como ese tipo de cosas. Entonces, para esos casos, digamos, o cuando hay que cambiar empaques del motor, es decir, hacerle empaques del motor, pues como ya lo he dicho, los empaques o... hay otra forma de llamarlo los empaques, bueno, son estos sellos que tiene para evitar que el aceite se filtre, sí, empaques o... bueno, cosas de ese estilo en el motor, es decir, reanillada, recamisada del pistón, controlar la sincronización de los tiempos, etcétera, etcétera, son cosas que pues obviamente las debe hacer un mecánico con experiencia además certificada, ¿sí? Y digamos, yo carezco de la experiencia además de los materiales requeridos para... reparar la moto en ese sentido, o hacerle mantenimiento en ese sentido, entonces es necesario que, digamos, una vez al año yo la lleve a sincronizar, ¿cierto? Pero entonces la sincronizada me cuesta como 150 dólares de entrada, ¿sí me entienden? Y la cuestión por la que estoy en el carro, y regreso al tema del carro, es que... tuve que llevar mi motocicleta al taller, primero que todo, porque ya era momento de hacerle sincronizada, ya hace poco más de un año no la llevaba al taller a que me la sincronizaran, y además debía configurar de nuevo el ralenti del motor, debía configurar... configurar, no, debía hacerle mantenimiento a las suspensiones, porque, es decir, es algo que deben ustedes estar muy pendientes, una motocicleta no es simplemente echarle aceite, gasolina, lavarla y sale para pintura, ¿no? Sale para pintura es... no es literalmente que salga para pintura, es una frase muy colombiana que se utiliza para decir, listo, está listo, papá. Pero sí, o sea, hay que hacerle muchas cosas a una motocicleta, es decir, mantenimiento de las suspensiones, cambio del líquido de frenos cuando tiene freno de discos, cambio de pastillas, el cambio de las pastillas se lo hago yo y todo el cuento. Pero, el punto real es que hay muchos gastos que muchas veces son imprevistos, cuando digamos ese tipo del cambio de las suspensiones, digamos te golpeaste, o se te cayó la moto y toca cambiarle algo en el motor, o la llave de paso del combustible, etcétera, etcétera, y tienes que llevarla necesariamente a un taller autorizado. Y ya, el punto al que voy, y no los mamo más con este video tan maldita mente largo, porque ya llevo ocho minutos y medio hablando, es que eso cuesta en una moto de alta cilindrada, y cuesta mucho. Es decir, yo llevé mi motocicleta a... que simplemente, o sea, sin repuestos, simplemente me le revisaran el motor para cambiarle empaques o... bueno, o rings, que le llaman, a que le desmontaran la suspensión trasera para revisar si ahora hay que cambiarle alguna pieza, y si no, simplemente para hacerle el mantenimiento común, limpiarla, engrasarle ciertas piezas, a que me le revisaran el sensor de velocidad que ya habían visto antes, estaba fallando, ¿sí? Y... básicamente... Ah, y a que me le revisaran la llave de combustible, porque estaba pareciendo que iba a comenzar a filtrar gasolina. Y esas cuatro cosas, ¿sí? Esas escasos cuatro cosas me costaron cerca de 350 dólares, solamente por la revisión. Es decir, si hay que cambiarle algo, digamos, un empaque, una pieza, cualquier cosa, no está incluida dentro de esos 350 dólares. Y eso es bastante plata, digamos, en Colombia. ¡Wow! Una se ve re mío. Lástima que no me han podido verlo. Entonces, este tipo de cosas son cosas que hay que tener muy en consideración cuando se elige una motocicleta de alta cilindrada, camaradas. Entonces, pues piensen mucho en eso antes de elegir una moto, más si es de alta cilindrada. Como sea, eso era todo lo que les quería decir, camaradas, se me cuidan. Espero que estén muy bien. Gracias.